Y mucha atención, hace pocos minutos el general Carlos Enrique Rodríguez decidió declinar la nominación para ser nuevo inspector de la policía. La institución a través de un comunicado informó la decisión del oficial. Además anuncian que el nuevo inspector de la policía será el mayor general Oscar A. Tortúa Duque. En el documento argumentan que respetando la presunción de inocencia y la antigüedad del general Rodríguez, la institución lo había nombrado en el cargo. Aún se desconocen las razones por las cuales el general Carlos Enrique Rodríguez habría declinado a su nominación. El oficial está siendo investigado por capturas irregulares en el caso del magnicidio de Luis Carlos Galán.